Bienvenidos supervivientes a la sopa de Rockwell, noticias jugosas como la sopa de Rockwell sobre Arcadia 2 Ya tenemos aproximadamente 24 participantes confirmados por la cuenta de twitter Arcadia Dioses Donde nos están contando que streamers están entrando en la nueva serie que se viene de Arcadia Sabemos que va a ser en este mes que viene, ya estamos prácticamente pisando el próximo mes de abril Y va a comenzar Arcadia 2, pero hay un poco de descontento en la comunidad Y me estarán preguntando qué es lo que está pasando Bueno, parece que hay un poco de críticas por ahí Porque los streamers que están entrando no son tan pequeños como Nexus decía Que bueno, iba a dar oportunidades a nuevos streamers pequeños Y por supuesto, no son tan pequeños los streamers que están entrando Si te estás preguntando quiénes son los 24 participantes hasta ahora Te los voy a estar contando en este momento Porque, Nexus, Vegeta777, Elded, Maymay Capone, Roberto Sein, El Churges, Stratus, Mayichi, Atui, El Mariana, Cronosomber, Ivan Forever, Neptunie, Coscu, Willyrex, Lex Rossi, Fargan, Silver K, Fluctuoso, Paracetamor, Sarinya, Nimut, Alex V y Arroyit Son los primeros 24 participantes que están en Arcadia 2 Y me estarás preguntando ¿Cuántos suscriptores, cuántos seguidores tienen estos streamers, estos youtubers? Y bueno, me toca mucho la paciencia estar buscándolo uno por uno y decirte cuántos son Pero más o menos a modo de información te puedo estar contando Que por ejemplo, Stratus anda alrededor del millón de suscriptores en YouTube Un número importantísimo ¿Será eso un streamer pequeño para Nexus? No lo sabemos Te voy a decir otros ejemplos Sarinya tiene casi 3 millones de suscriptores en YouTube ¿Será ese un streamer pequeño para Nexus? Otro ejemplo rápido y continuamos hablando sobre este tema Nimut tiene casi 2 millones de suscriptores o seguidores en Twitch La comunidad está que arde porque están diciendo ¿Nexus dónde están los streamers pequeños? ¿Dónde están los creadores de contenido pequeños? Y como nosotros le decíamos anteriormente No sabemos que son canales pequeños para gigantes Como por ejemplo el Rubius, Vegeta777 o el propio Nexus Si querés ver ese video te lo estoy dejando en esta etiqueta Y me gustaría saber tu opinión ¿Qué opinas tú? ¿Qué estás esperando de esta nueva serie de Arcadia? ¿Qué es lo que te gusta más de Arcadia? Y si quieres que estén los mismos streamers del año pasado Porque también está la contraparte Hay gente que realmente está esperando nuevos streamers Y hay gente que quiere que entren los streamers del año pasado Porque son las personas que siguen Y son las personas que quieren ver en la nueva serie Así que déjamelo saber en la caja de los comentarios La cosa está que arde Y a cada tanto están llegando cada vez más participantes Si querés estar atentos a la cantidad de participantes Y quien está entrando nuevamente en la cuenta de Arcadia 2 Arcadia Dioses en Twitter Cada tanto están ingresando nuevos participantes Y te los ponen con una animación bastante divertida Así que te recomiendo que sigas esa cuenta de Twitter También te voy a pedir que te suscribas al canal de La Sopa Rockwell Para más contenido como este Le des me gusta Y que compartas nuestro contenido con tus amigos Para poder seguir creciendo Hace poco comenzamos Tenemos 300 suscriptores Y vamos sumando Y queremos seguir contándote cosas No solamente de Arcadia Recuerda que este canal habla de Arc Survivor Evolved Y lo que hacemos es contarte noticias Justamente hablando de noticias de Arc Te voy a estar dejando en esta etiqueta Un video que subimos hoy Que hablamos de el nuevo Fjordum O sea, el nuevo Mjormid Que es el martillo de Thor Que va a salir en el mapa Fjordum Y tiene propiedades importantes Y te lo mostramos en ese video Y te invito a que te pases por ahí Porque realmente está buena esa arma Y ya estoy esperando que salga Fjordum para probarla Fjordum que se viene aproximadamente En el mes de julio por ahí Junio, julio Así que a estar atentos con eso Espero que te haya gustado esta noticia Espero que te haya hecho pensar un poquito Y si tenés algo que decir en la caja de los comentarios Bienvenido será Tratamos de contestar todos Todos los comentarios que nos hacen Y como por el momento somos un canal pequeño Y tenemos no muchos comentarios Seguramente que si pones algo en la caja Te lo voy a contestar ¿Has estado en la sopa de Rockwell? Amigo, espero que hayas disfrutado Dale like, suscríbete al canal Y como siempre te digo Nos estamos viendo en el próximo video Hasta la vuelta Chau chau